Es verdad que es vicepresidente regional de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Hablamos con él la semana pasada. Hola, Peter, Nico Yacoy, NFM Concepto, acá en Argentina. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros. Peter, bueno, hasta aquella vez que hablamos habían pedido una reunión. Habían no ido a una porque querían ir a una reunión donde haya gente con poder de decisión. Y ustedes tenían mapeado que esa persona es el jefe de gabinete, ¿cierto? Efectivamente. Hubo una reunión programada con el Ministerio de Transporte y la ANAC, que es la Autoridad Aeronáutica del país. Son reuniones que tenemos con ellos regularmente. Desafortunadamente, la reunión con el jefe de gabinete, cual es la que hemos solicitado de una manera formal al gobierno argentino, todavía no se ha concretado. Estamos pendientes y llevamos ya más de 10 días esperando esa llamada. Claro, porque el gobierno responde. Primero hablen de los aspectos técnicos y después vamos a lo político, ¿no? Bueno, sí. Y eso lo llevamos haciendo desde el año pasado, con ANAC y con el Ministerio de Transporte. Y la reunión que tuvimos esta semana realmente duró muy poco porque no había nada que informar. Las mismas autoridades del gobierno que participaron nos dijeron que las decisiones no vienen de ellos, que vienen del Ministerio de Salud y está aprobado por el jefe de gabinete, algo que ya sabíamos. Por eso nuestra urgencia ha sido con el jefe de gabinete para tener esta reunión, porque él es la persona que puede reunir a todas las entidades gubernamentales que van a ser críticos para poder encontrar una solución en el corto plazo. Peter, ¿y esta reunión entonces con quién fue? Siguió siendo una reunión de segundo nivel. Sí. Vamos a llamar la reunión de trabajo que tenemos regularmente fue con la directora de ANAC y con el secretario de Planeo del Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte tampoco estaba presente. Así que esa es la típica reunión que tenemos informativa durante, pero que sabíamos que no iba a resultar en consecuencias importantes o medidas para poder solventar la problemática que nos encontramos desde la semana pasada. Peter, ¿y es cierto o es una mala interpretación periodística esto que duró tan poquito 10 minutos? Bueno, fue una reunión cortita, no sé, fueron exactamente 10 minutos, pues fue nuevamente una reunión corta, informativa, y si no hay nada que informar, obviamente pues no va a durar mucho la reunión. Por eso, por eso hay un capítulo. El gobierno no estaba en una posición para informarnos. El gobierno no estaba en una posición para informar si se iba a prolongar la medida, si se iba a cambiar, si se iban a reunir con nosotros. No había nada que informar, así que realmente era un saludo cordial y nada más. Claro. No, hago hincapié en esto de los minutos no por sensacionalista, no es cierto, sino porque es toda una declaración por parte del gobierno. No tengo nada que contarte, te está diciendo, ¿no? Y eso es lo que es preocupante, que en estos momentos que nos encontramos, y yo digo nos encontramos, porque aquí no solo es sector del transporte aéreo, la línea aérea, pero también el mismo país, los ciudadanos argentinos que se ven afectados fuera del país, que no pueden volver a la Argentina, sus familias que se ven afectadas, que no pueden recibir sus familiares, y también la importación de mercancías críticas que venían a bordo de esos aviones y ahora se van a ver demorados medicamentos, insomnios, perecederos, que dependen para el bienestar social de ciudadanos que no tienen interés de viajar, pero que dependen en esas mercancías. Y por eso nos sorprende la negativa del gobierno de no dar la oportunidad para tener una reunión. Hemos sido muy claros. Nuestra intención aquí no es dar problemas al gobierno argentino. Queremos dar soluciones, queremos ayudar. Esta es una industria que ha sido responsable, ha actuado con seguridad en la reactivación de los vuelos, para asegurarnos que vamos a minimizar el riesgo de contagios. Es cumplido. Y desafortunadamente el gobierno no quiere sentarse con nosotros para trabajar conjuntamente, que es el objetivo nuestro. Lo que pasa, Peter, es que vos le estás pidiendo, ¿conocés el dicho de peras al olmo? Le estamos pidiendo peras al olmo, porque la realidad es que este es un gobierno que hace un culto de la arbitrariedad. Y ustedes nada más le piden certeza, justamente, seguridad jurídica, contame cuándo. Nunca te van a decir cuándo, porque ahí está su poder. Y lo que nos preocupa es si ya tenemos miles de pasajeros varados, tirados por el mundo, a raíz de las acciones de la semana pasada, y esta normativa está en vigor hasta el día 9, a partir del 12 no tenemos nada confirmado de cómo van a ser los vuelos. Y lo mínimo que hubiéramos esperado ayer es esa informativa, que nos hubieran, por lo menos, decir, esto va a continuar, vamos a cambiar, vamos a aumentar, pero no hemos tenido ningún tipo de notificación. Y es preocupante, porque la situación va a empeorar la semana que viene con los otros pasajeros, con los miles de pasajeros que tienen programados. Peter, vos el otro día nos decías que ni siquiera Australia está en este estatuto, que el gobierno argentino, en ese sentido, es casi sui generis. Te hago otra pregunta relacionada con eso. ¿Y el abandono de los nacionales en el extranjero? Porque eso también parece ser una nota muy particular. Exactamente, y tenemos que recordar que esto afecta a varias, varias miles de personas. Mire, Argentina es un país, a tu lo haces, viajan mucho los argentinos, que es fantástico. Y también hay muchas colonias argentinas, fuera del país, que viven en España, viven en Estados Unidos, en otras partes del mundo, que tenían planificados venir a la Argentina, por razones personales, trabajo, familiar, cual sea la razón. Así que, no solo estamos hablando de esos 44.000 pasajeros que el gobierno argentino tiene registrado, que estaban en el exterior o iban a viajar, pero todos esos ciudadanos argentinos y residentes que viven fuera del país y que tienen que volver, o quieren volver al país, también se van a ver afectados. Sí, sí, sí. Por eso la magnitud de esta restricción, y usted mencionaba Australia. Australia tiene unas normativas muy estrictas de entrar al país, pero no tienen restricciones en el número de vuelos, ni tienen restricciones en el número de pasajeros, de ciudadanos de su país que pueden entrar. Y este es el caso argentino. Sí, sí, totalmente, porque nos están varando afuera. Y una última cosa, Peter, porque también los ponen como aerolíneas en un lugar muy incómodo, ¿no? Y recojo esto que decías, no importa la razón. No, al contrario, en preguntar por qué viajás, porque si viajás por placer, entonces sos poco menos que un propagador asesino de la enfermedad. Ahí también hay un punto, ¿no? Viajás y listo, no importa por qué. Exactamente. Y mire, tenemos que, llevamos a nivel global, ustedes, nosotros, un año y medio con la pandemia, y poco a poco, pues, estamos intentando recuperar un poco con normalidad. El transporte aéreo nos permite eso, y da igual la razón, porque el viajero va a viajar. Está viajando. Y listo. Y lo importante es que el sector, el transporte trabajando con el gobierno, asegure que las medidas que se están aplicando sean las más estrictas y que se cumpla. El sector está cumpliendo con las normativas que ha obligado el gobierno argentino. Lo estamos haciendo como lo hemos hecho en todas las otras partes. Si hay pasajeros que no cumplen con la normativa de cuarentena, pues es el gobierno que tiene que asegurar de penalizar o multar a esos pasajeros. Pero no penalizar al sector. Lo que estamos intentando hacer es mantener conectividad, ayudar al gobierno, al país, mantener esa conectividad a nivel global para poder transportar a los ciudadanos argentinos y importar y exportar cargamento que es crítico para el bienestar social y económico del país. Peter, clarísimo. Muchísimas gracias. Y seguimos esperando, entonces, precisiones. En cualquier momento volvemos a charlar. Muchas gracias. Siempre un placer. Que tengas un buen día. Es Peter Cerda, que es vicepresidente regional de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Gracias.